¡Suscríbete! Era un chico que quería acomodarse A costillas de lo que saben ganarse Un lugar, un alto cargo en la vida Un trabajo dedicado y picaronía Pero como laburar no le gustaba Vocación de servicio le sobraba Escogió la profesión de chuto en medias Pero dice que es tan solo un buen amigo Moraleja, 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 moraleja El que no la pone la deja A ver, a ver... Se quedó con mi laburo En chupa, chupa, media Se quedó con mi mujer En chupa, chupa, media Ahora quiere la platita En chupa, chupa, media Ahora quiere la mimita En chupa, chupa, media ¡Y acá! El que no salta tiene tiempo, a ver ¡Vamos! Ahí está la tribuna ¡Gracias! ¡Ey! ¡Hola! ¡Más Chupete! ¡Eso! ¡Ahora el tribunal dice! ¡Como! ¡Waida! ¡Una! 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 Gracias.